Bolivia Y como cantamos Yo te entregué todo mi amor Tú te embulaste sin piedad Te fuiste sin decir adiós Solo recuerdos dejaste Pero algún día te acordarás Que te entregué todo mi amor Pero tarde, tarde será Para que vuelva nuestro amor La puta y el taco, la puta y el taco, la puta y el taco Eso, vamos, vamos Chicos, paseos para amor Te fuiste muy lejos de mí Y me dejaste por otro Yo te busqué y te llamé Pero jamás respondiste Pero algún día te acordarás Que te entregué todo mi amor Pero tarde, tarde, tarde será Para que vuelva nuestro amor Como baila la gente linda de Potosí Sucre, Tarrica y toda Bolivia Yo te entregué todo mi amor Y te embulaste sin piedad Y te embulaste sin piedad Te fuiste sin decir adiós Solo recuerdos dejaste Pero algún día te acordarás Que te entregué todo mi amor Pero tarde, tarde, tarde será Para que vuelva nuestro amor Te quise, te amé Pero tú Te embulaste de mí